¡Hey yo! ¡Hey yo! Todo el mundo aquí presente Les damos este reggae Para que siga fluyendo en la voz Tu bello continente ¡Oh! ¡What you don't know! Cuando tu mente calla También callan tus agallas Nunca te vi canalla Compartir esta batalla Dar patadas a la valla Para que caiga esa muralla Tengo algo de animal Algo que ruge y estalla ¡Oh! ¡Oh! Soy el nacido en un país desconocido El que vive abajo El que busca trabajo ¡Oh! 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 Soy las montañas de este puto vertedero La segunda mano Apuntando al cielo Quizás sea tarde Quizás sea pronto Que pare ya este baile de locos Pensaban a guardar las huellas Un pueblo que canta como Son los dientes del león Que duermen con un ojo abierto Africano bailador Como el viento del desierto Son las tierras del tambor Las silabas de sus cuerpos Africano bailador Africano sentimiento Recuerdo y pinto una selva Pinto los ríos Pinto la sequía de los míos Pinto nuestro calor frente a tu mundo frío Grandes lagos, dos océanos y nuevos desafíos Pinto el cabo de buena esperanza Un continente hermano, un diamante robado Recuerdo el cuerno, una isla, un oasis La luz de azul y aquí este cielo gris El pasado del esclavo, el origen del humano Jamás se podrá cerrar la herida colonial Pinto niños soldados a un negro licenciado Y el bastón de aquel anciano Que no conoció la paz Y mis nómadas son Un huracán sin freno Que no, que no Mi tierra no descansa Mi sabana guarda las huellas Un pueblo que canta Soy los dientes del león Que duerme con un ojo abierto Africano bailador Como el viento del desierto Soy las pieles del tambor Las silabas de sus cuerpos Africano bailador Africano sentimiento Ch specs Chabi Banius Chabi Banius Soy los dientes de neón, que duermen con un ojo abierto Africano bailador, como el viento del desierto Son las pieles del tambor, las filabas de sus cuerpos Africano bailador, africano sentimiento Oba, oba, te duerme con un ojo abierto Oba, oba, como el viento del desierto Oba, oba, las tiradas de esos cuerpos Oba, 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 africano sentimiento Gracias Revenidas, Rekord Style, Big Up!